El Porsche Panamera, que fue presentado mundialmente en el Salón Internacional de Shanghai en abril del año actual, ya está en el mercado argentino. Este nuevo gran turismo de cuatro puertas constituye la cuarta serie en la línea de modelos Porsche, constituida por el 911, el Cayenne y la combinación Boxster Cayman. De casi 5 metros de largo y 1 metro 42 de alto, se comercializará en tres versiones. Panamera S, propulsado por un motor V8 de 4 litros 800 y 400 caballos de fuerza, con tracción trasera y transmisión manual de 6 velocidades. Opcionalmente estará disponible la caja PDK de 7. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en algo más de 5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 285 kilómetros por hora. Panamera 4S, con motor V8 de 4 litros 800 y 400 caballos. En este caso la tracción es en las cuatro ruedas, mediante el sistema que Porsche denomina PTM. Incorpora la caja PDK de 7 marchas. La versión tope de gama es la Panamera Turbo, impulsado por un motor V8 de 4 litros 800 biturbo, que lleva la potencia hasta los 500 caballos. Como en el modelo anterior, la tracción es integral y la transmisión es PDK. Demora solo 4 segundos en alcanzar los 100 kilómetros por hora y la velocidad máxima es de 303 kilómetros por hora. El Panamera utiliza varias novedades tecnológicas, entre ellas el primer sistema Start-Stop, acoplado a una transmisión automática, la suspensión neumática con mayor volumen de aire según la necesidad de cada resorte, una aerodinámica activa con alerón trasero ajustable en el Panamera Turbo y el paquete Sport Chrono, que modifica las características del motor, el tren de rodaje y la caja de cambios apretando una tecla. El Porsche Panamera incorpora control electrónico de estabilidad, de tracción, ABS, asistente de trepada, faros Vixenon, airbags frontales, laterales y de cortina. Para los ocupantes delanteros se agrega uno para las rodillas. En el interior, los 400 son individuales con una gran variedad de ajustes eléctricos y térmicos. La capacidad del baúl es de 445 litros y puede aumentarse hasta los 1.263 abatiendo los respaldos de los asientos traseros. Incluye un sistema de climatización automático cuadrizona para que cada pasajero tenga un control individual de la temperatura. El sistema de audio Vosé cuenta con 14 altavoces distribuidos en todo el habitáculo y tiene conexión auxiliar USB y para iPod. Porsche construye el Panamera en su planta alemana de Leipzig y planea vender en promedio unas 20.000 unidades alrededor de todo el mundo. En la Argentina se comercializa con dos años de garantía o 200.000 kilómetros con opción renovable a nueve años. Además podrán gozar del nuevo beneficio denominado mantenimiento incluido, a través del cual se bonifica el costo de la mano de obra y de los repuestos por un plazo de dos años o 100.000 kilómetros. Los precios van desde los 209.631 dólares para la versión S hasta los 247.845 dólares para la versión Panamera Turbo. Panamera Turbo.